Se es mucho mejor que los dos Todo el día pensando, pensando Te soñas con un barro mejor Te quedaste mirando Amigo, piedra, necesito que Me ayudas con mi auto otra vez Para viajar a este lugar nuevo Amigo, piedra, necesito que Me ayudas con mi auto otra vez Para viajar a este lugar nuevo Amigo, piedra, necesito que Vos soñas con un barro mejor Te quedaste mirando Me ayudas con mi auto otra vez Para viajar a este lugar nuevo Amigo, piedra, necesito que Amigo, piedra, necesito que Gracias, gracias a todos por venir Amigo, piedra, necesito que Amigo, piedra, necesito que Amigo, piedra, necesito que